Sí, hola Buenos días, Lale Ya estabas despierta, ¿verdad? Sí, desde hace un momento ¿Cómo te has sentido? Estoy bien, gracias Qué bueno Pasaré por ti a tu casa Para que así podamos desayunar juntos Conozco un buen lugar Hay algo importante que te quiero decir Está bien, Honor Está bien, entonces Ya voy en camino, llegaré pronto Calculo que en media hora estoy en tu casa Hasta luego Te llamo cuando llegue ¿Y qué será eso tan importante? Seguro como se enfadó ayer Me reprochará lo de Honor, no puede ser Y por otro lado, tengo curiosidad Ya que me encantará ver la cara que tendrá Honor Cuando le diga que se cancelará nuestra boda Listo, ya está listo ¡Ay, ay, ay! Buenos días, hija Buenos días, hola ¿Cómo estás, mi amor? Ya, siéntate Desayuna Anda, siéntate Es que, madre Desayunaré con Honor Bien en camino Ay, está bien Trata de no hacerle enojar No quiero que te estreses Y no te esfuerces, por favor Está bien, contestaré Lo siento Hola Sí, voy para allá Ya llegó Anda Que te vaya bien Y nos vemos Hasta luego, madre Nos vemos Ay, ¿quién baja? ¿Quién baja? Buenos días Anda, siéntate No quiero que se haga tarde Siéntese a desayunar Anda, si Oye Lali no desayunó Lali se fue a desayunar con Honor esta mañana Supongo que quieren pasar un tiempo a solas para platicar un poco Ya desayunen, por favor No se tarden desayunando para irnos Ya quiero llegar a trabajar Porque extraño estar con mis flores Siempre estás en el negocio ¿Por qué no tomas el día? No puedo hacer eso, amor Tengo que estar trabajando De lo contrario, me muero Ey, eres tan tierna Energía, escuchar Todavía no podemos empezar a comer Hija, tienes que servir el té y trae más pan No puedo hacer todo en esta casa Entiende No es restaurante Qué niña tan consentida Ya llegamos ¿Y qué hacemos en este lugar? Quise traerte Pensé que podíamos desayunar en un lugar como este Y hacer algo diferente Supuse que te gustaría desayunar en un lugar así Con naturaleza, al aire libre ¿Eh? Esto no era necesario Si es necesario, Lali Si es necesario Porque todo ha estado muy tenso estos últimos días Y creo que necesitamos hacer esto Así podemos estar tranquilos Aquí está lo que necesitamos ¿Ya tienes hambre? No, aún no ¿En serio no tienes? ¿Nada? Espero que no se desperdicie Porque está delicioso, Lale Traje muchas cosas que de seguro te gustarán Solo espero que cambies de opinión Andando Esir almadan durmalıyım Gülümseheri Karanlıklardan çıkmalıyım